Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas todo lo que pasó ayer en el Camp Nou en el partido de Champions y el anuncio importante que hizo el club que sorprendió a todos. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos con más noticias del Barcelona vamos a ver todo lo que pasó ayer en Champions y más, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo vamos a analizar ahora chicos la primera noticia y es que después de lo que pasó ayer con Griezmann muchos se preguntan si es el arma secreta de Koeman para el Clásico el Barça se dio el festín que necesitaba ante el Ferenbaros arrastrados por un Leo Messi de otra época, en los grises instantes iniciales los barcelonistas lograron la mayor goleada de la era Koeman y lo hicieron repartiendo el gol algo que hacía mucho tiempo que no sucedía al margen del Rosarino ayer vieron puerta Ansu Fati y Pedri González para hacer historia Filip Coutinho para sentirse cada vez más importante en el equipo y hasta Dembélé que volvió a marcar 380 días después de su última diana también fue un buen partido para Frenkie de Jong que el pasado sábado provocó el ingenuo penalti con el que el Getafe se quedaría los 3 puntos en la liga y volvió a sonreír como hacía tiempo que no se le veía incluso secundarios como Francisco Trincao y Miralem Pjanic fueron de menos a más para dejar un buen sabor de boca antes de recibir al Real Madrid sin embargo hubo uno que no esbozó la más mínima sonrisa pues Griezmann se quedó en el banquillo y el técnico no le dio ni un solo minuto tras cumplir en Getafe un ciclo de 18 partidos en los que apenas ha marcado un gol y lo que es peor solo ha rematado tres veces a puerta comentó su suplencia no significa nada dijo Koeman optamos por Trincao y luego por Dembélé para tener profundidad y velocidad deslizó para recordar que el sábado será otro partido buena prueba de que tiene algo en mente aunque no soltó prenda al respecto pero se le entendió bien y no es atrevido pensar en que Griezmann será titular frente al Real Madrid y que lo del Ferenbaros no fue ni un castigo ni la constatación de que Trincao ya está por delante del Galo sino todo lo contrario por tanto chicos veremos el próximo día contra el Real Madrid si ha sido un castigo o lo que es más probable que le haya dado descanso al francés vamos a hablar ahora chicos de todo lo que comentó Ronald Koeman tras el partido y es que como decimos el Barcelona tuvo un gran estreno en Champions goleando por 5-1 al Ferenbaros que dejó satisfecho a Koeman el entrenador azulgrana compareció en la sala de prensa para analizar el encuentro y aunque volvió a mostrarse autocrítico también fue optimista de cara al futuro satisfecho por el rendimiento de sus jugadores ahora tocará pensar en el clásico al técnico culé sin embargo no le causan dolor de cabeza comentó en general no estoy preocupado por el partido del sábado hemos hecho un buen encuentro aunque costó entrar a veces tenemos el problema de que si bajamos la intensidad y dejamos jugar a los contrarios estamos en problemas si mandamos en el ritmo somos muy buenos hubo un gran Barça en los primeros 20 minutos de la segunda parte hay que destacar como ha jugado el equipo con uno menos somos capaces de aguantar y de hacer goles con uno menos Ronald Koeman analizó el funcionamiento del centro del campo tras la primera titularidad de Miralem Pjanic comentó al respecto el sistema depende de la calidad de los jugadores podemos jugar con dos pivotes un 10 y extremos hay competencia en ese sentido hoy ha jugado Pjanic que cuando llegó estaba por debajo de los demás y ahora está cerca del 100% sabemos que con Frenkie de Jong y Busquets hay competencia pero está claro que podemos jugar desde ese sistema como no podía ser de otra manera se mostró orgulloso por el rendimiento de jóvenes como Ansu Fatio Pedri comentó podemos estar contentos por la evolución de los dos jugadores sabemos que edad tienen Pedri siempre aporta algo por su naturalidad por su juego por ser listo estamos contentos no solo por eso tienen un gran futuro en el club además lamentó la expulsión de Gerard Piqué que hará que se pierda el partido contra la Juventus comentó siempre quieres tener todo el mundo disponible la roja es demasiado castigo penalti, tarjeta y demasiado duro hay que destacar el equipo con uno menos como hemos jugado señaló aún añadiendo que Ronald Araujo está haciendo bien las cosas estoy tranquilo si pasa algo con la Angleta y Piqué porque tenemos a Araujo detrás Ronald Koeman admitió abiertamente la necesidad de mejora pero considera que este equipo necesita futuro comentó no se puede pedir más a este equipo de momento estamos bien no hemos ganado todos los partidos si podemos mejorar tendremos un gran futuro pero tenemos que mejorar tenemos que tener tranquilidad porque hay margen de mejoría el equipo va a ir jugando mejor más como un equipo necesitamos tiempo por tanto chicos satisfecho Ronald Koeman tras el partido y la goleada de ayer y es que uno de los destacados del partido fue Ansu Fati que marcó y batió otro récord y es que Ronald Koeman firmó su primera victoria en Champions League en esta fase de grupos el Ferenbaros como decimos no fue rival para un Barça en el que además de Leo Messi brillaron los jóvenes como decimos entre ellos Sansu Fati que volvió a tomar un protagonismo perdido en los últimos días el extremo anotó el segundo gol del cuadro azulgrana con una buena volea algo que le llevó a alcanzar un nuevo récord ya es el jugador más joven de la historia de la Champions en llegar a una segunda diana en la competición con 17 años y 355 días pero lo que llamó más la atención fue su celebración tras agradecer el pase a De Jong Ansu se dirigió a una de las cámaras realizó un claro gesto de una cuna de bebé pero ¿a quién iba dedicado? el joven delantero culé se acordó en el momento de su sobrina Milena Fati con la que subió una fotografía a sus redes sociales el pase de Frenkie fue muy bueno y mi dedicatoria fue para mi sobrina mi hermano mayor tuvo una niña confirmó Ansu Fati en zona mixta por tanto chicos un Ansu Fati que sigue batiendo récords en Europa vamos a hablar ahora chicos del anuncio importante que hizo ayer el FC Barcelona dice así el FC Barcelona y los jugadores del primer equipo Gerard Piqué Marc-André Ter Stegen Climent Lenglet y Frenkie de Jong han llegado a un acuerdo para la ampliación de sus respectivos contratos estos acuerdos se han cerrado tras semanas de negociación e incluyen una adecuación salarial temporal dadas las actuales circunstancias derivadas de la crisis provocada por la COVID-19 así por sorpresa tras la goleada del Ferenbaros en el retorno de la Champions League acaba de anunciar el Barcelona cuatro renovaciones importantes porque son jugadores ahora mismo fundamentales en la plantilla de Ronald Koeman se asegura su continuidad y también su adecuación salarial hasta que pase la crisis económica derivada por la pandemia movimiento importante también en esa negociación selectiva que mantiene la plantilla culé la renovación más corta como es lógico por edad es la de Gerard Piqué que firma hasta 2024 con el conjunto azulgrana y con 500 millones de euros de cláusula de rescisión la misma que tendrá Marc-André Ter Stegen blindado en su caso hasta 2025 un año más hasta 2026 firman Lenglet y Frenkie de Jong aunque con diferentes precios de salida el primero 300 millones mientras que el medio centro holandés la tendrá fijada en 400 millones de euros y es que aquí podéis ver el tweet en la cuenta oficial del Barcelona en la que anuncia las cuatro renovaciones nos gustaría saber vuestra opinión al respecto qué os parece esta renovación múltiple de jugadores del Barcelona por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima